Al final, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía y de mi familia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mensaje de San Miguel Arcángel a Luz de María El 29 de Febrero del 2024 Revelación del Primer Secreto Amados hijos de la Trinidad Sacrosanta, les comparto la bendición de nuestra Reina y Madre, para que sea en ustedes la fortaleza, para que profesen la fe sin negar a nuestro Rey y Señor Jesucristo en los momentos tan fuertes que les llegan. Hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, el avance de la guerra ha abierto a la vez el corazón de algunas criaturas humanas que temiendo la guerra, buscan orar a la Trinidad Sacrosanta y a nuestra Reina y Madre solicitándoles consuelo. La guerra no es únicamente entre potencias, sino es peor. Es entre las criaturas humanas insensibles. Los aliento a ser criaturas pacíficas, para que logren en todo momento obrar y actuar a la manera como nuestro Rey y Señor Jesucristo les enseñó. El pacífico es humilde y viceversa. Los llamo a ser criaturas en constante búsqueda del amor al prójimo, con hambre de recibir la Sagrada Eucaristía y siendo cumplidores de los mandamientos de la ley de Dios. Amados, ya adentrados en la purificación y en la sucesión de eventos naturales, sociales, religiosos y morales, es bueno para cada uno de ustedes mantenerse atentos a cuanto acontece para que no les tomen desprevenidos. Amados, esta generación se ha unido a las estrategias del demonio para ofender en gran medida a la Trinidad Sacrosanta y a nuestra Reina y Madre de forma inconcebible. A pesar de esto, la infinita y divina misericordia les ampara en todo momento para liberarles de las garras de Satanás. Amados, vengo a revelar el primer secreto dado por nuestra Reina y Madre a su Hija Luz de María. El precursor de la llegada de Elías a la tierra es el Ángel de Paz, es quien llega a abrir el camino ante las terribles acciones del Anticristo, en contra del pueblo de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Debido a este gran designio divino, es que el Ángel de Paz es Ángel por tener la misión de ser mensajero de nuestro Rey y Señor Jesucristo para unirles al cumplimiento de la voluntad divina. En el peor momento que estará viviendo la humanidad, el Ángel de Paz, mensajero de la Palabra Divina, abrirá los corazones, sembrará la semilla para que el amado profeta Elías recoja la siembra de pocas almas fieles, restableciendo el amor en las familias antes de que llegue nuestro Rey y Señor Jesucristo en su segunda venida. Hijos de la Trinidad Sacrosanta, he aquí la importancia de la llegada del Ángel de Paz, luchará espiritualmente, intelectualmente y físicamente contra los embates del Anticristo y sus legiones demoníacas. Es quien estará al lado del pueblo fiel y estará con la Palabra Divina en su boca. Es quien convertirá a un pequeño número de criaturas humanas para bien de sus almas y su salvación. continuará su misión al lado del profeta Elías pero en otra parte de la tierra. Hijos de nuestra Reina y Madre, será la fuerza de la naturaleza la que les enfrentará a grandes hambrunas y sobre todo a grandes enfermedades erradicadas y desconocidas. Vivirán la oscuridad y la desolación de no poder comunicarse como hasta ahora con sus seres queridos de otros continentes, países, lugares. El silencio en la tierra hará bien ante el bullicio actual. Entonces algunos creerán en las revelaciones y lamentarán no haber creído. Hijos de nuestra Reina y Madre, el dolor causado y el que aún causarán a nuestro Rey y Señor Jesucristo les llevará a un retroceso en todas las áreas de la vida de la criatura humana. El sol se opacará y el frío les invadirá. Solamente quienes permanezcan con fe en la espera del cumplimiento de la voluntad de Dios y sólo quienes mantengan la fe mirarán la luz que llevan en su alma y no vivirán en la oscuridad. En esta cuaresma, diferente a otras, compartirán con nuestro Rey y Señor Jesucristo algunos dolores de su sagrada pasión. Guarden la fe como un gran tesoro que es y que sólo quienes aman y respetan a nuestro Rey y Señor Jesucristo se mantendrán hasta el fin, siendo acompañados por mis legiones celestiales. Nuestra Reina y Madre no les desamparará jamás. Ella permanece fiel a sus hijos rescatando a los que desean salvarse. Les protejo y les auxilio San Miguel Arcángel Ave María Purísima sin pecado concebida Ave María Purísima sin pecado concebida Ave María Purísima sin pecado concebida Comentario de luz de María San Miguel Arcángel nuestro amado protector por orden divina abierto el primer secreto de los cinco secretos que se me han dado agradecida con la Trinidad Sacrosanta con nuestra Reina y Madre y con San Miguel Arcángel hoy avanzamos en el conocimiento de cómo se van a dar los acontecimientos en la mañana del 5 de enero del año 2013 por voluntad divina la Santísima Virgen María me dio a conocer cinco revelaciones concernientes a eventos que sucederán en un futuro cercano yo debo permanecer en silencio hasta que se me indique debido a que el cielo mismo los dará a conocer San Miguel Arcángel nos revela en este día el primer de los secretos que se me dieron la llegada de nuestro amado ángel de paz como precursor del profeta Elías aclarando de esta forma el panorama el ángel de paz es el precursor del profeta Elías y no es de extrañarnos debido a que ya se nos había comunicado que el ángel de paz fue llevado al cielo y ha recibido del Espíritu Santo los dones y virtudes para que limpie el camino de la impiedad de la falta de conocimiento de la insensatez humana de la incredulidad y por ello San Miguel me dice que la tarea encomendada al ángel de paz es bien fuerte porque la humanidad se encuentra en un momento en el cual se dará lo ya anunciado por voluntad divina deseo compartirles hermanos que el ángel de paz será verdaderamente esperado y cuando llegue ese momento la criatura humana deseará haber creído antes les comparto algunos de los mensajes que he recibido la Santísima Virgen María el 5 de noviembre del 2011 Enoch y Elías vendrán a proclamar el reino de Dios en medio de la persecución de mis hijos en medio de grandes señales en el cielo y gran conmoción en toda la tierra no esperen los acontecimientos se sucederán unos tras otros Nuestro Señor Jesucristo el 16 de febrero del 2022 La criatura humana desea borrar todo rastro de mí no lo logrará sería como si pudiera vivir sin aire será un momento de dolor y de esperanza que yo enviaré a mi amado San Miguel Arcángel custodiando a mi amado Ángel de Paz para que les sostenga con mi palabra les llamé a continuar resistiendo para la inminente llegada de mi madre quien combatirá al mal Pueblo mío tengan presente a mi fiel Elías Nuestro Señor Jesucristo el 29 de junio del 2022 mi ángel de paz no es ni Elías ni Enoch no es un arcángel es mi espejo de amor para llenar con mi amor a cada criatura humana que lo necesite Amén Al final mi inmaculado corazón triunfará María como ninguno te ha amado jamás somos hijos tuyos queremos amar como ninguno te ha amado jamás amén amén Gracias.